Muy buenos días. Desde el Centro Informativo, Miguel Ángel Herrera, Videopodcast. Estas son las noticias del viernes 22 de abril del 2022. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta informó que la propuesta de reforma constitucional del gobierno será reintroducida en la próxima reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad. Esa próxima reunión está pautada a realizarse el miércoles 5 de mayo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Justo antes del azueto de Semana Santa, tanto el propio consultor como el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, habían adelantado la reintroducción de la propuesta y que la misma sería discutida en la mesa con la presencia o no de los partidos que se retiraron. Continúan los trabajos de la verja perimetral o muro fronterizo de la zona limítrofe con Haití, mientras que desde hace dos semanas los dueños de los terrenos donde será levantada la verja impiden que los equipos pesados o de la empresa contratista sigan con la obra. Advierten que no permitirán seguir con las edificaciones sin antes llegar a un acuerdo económico con las autoridades por las expropiaciones de sus espacios. La Fuerza del Pueblo rechaza los aprestos de una reforma a la Constitución promovida por el gobierno dominicano. Henry Merán, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, leyó un documento donde se fija la posición del partido. Al revisar la propuesta del Poder Ejecutivo puede percatarse rápida y claramente de que se trata de una reforma constitucional innecesaria en el ámbito jurídico e institucional, pues sus objetivos figuran establecidos en ella al ordenamiento jurídico orgánico ordinario. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana declaró que detectó inobservancias e irregularidades en investigaciones especiales realizadas a la Dirección Central de la Policía de Turismo y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. La investigación fue realizada en el periodo de la gestión del General Juan Carlos Torres Roviu, donde se comprueba el desvío de fondos y malversación dentro del Sestur y Politur. En la resolución se aprueba el documento final de las investigaciones de ambas instituciones castrenses, donde concluyen que hubo pagos a empresas intermediarias que no era el beneficiario final. Se han vencido más de 700.000 vacunas, lo que implica un costo de unos 2.800 millones de dólares. Raquel Peña, vicepresidente de la República, informó que están tratando de donar, vía diplomática, a otros países las vacunas que están a punto de vencer. Se han estado haciendo no solamente nosotros, sino también otros países que están en las mismas condiciones porque existen vacunas que están a punto de vencerse, manifestó Peña, al ser entrevistada en el Palacio Nacional. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com, en las plataformas del vocero de Puerto Rico, iVox, YouTube, Twitter y Spotify, en Radio Meren Salsa RD, saboramerengue.com, radiomil.com, Girón FM Net, Rica Radio, Radio Latina y Radio Bronze en Nueva York. Aquí la música se oye mejor en New Jersey, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, pingpongradio.com, Generación Radio y Televisión, GS Radio Online y en los canales Global 80, Boca Chica TV, La Caleta TV, Cristal TV en El Ceibo y Guácara TV en Fantino. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.